Bueno, buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación a participar nuevamente en este magnoevento, como es el High Life de las Enfermedades Alérgicas. Es para mí un honor estar con todos ustedes. El tema que me tocó el día de hoy, de platicar teorías altas, la nariz. Si nosotros como especialistas, como pediatras, como médicos generales, empezamos nuestro abordaje de los pacientes revisando la nariz, nos va a ir bien. Cuando hay un problema inflamatorio, generalmente puede afectar ojos, oídos, nariz y garganta. Y este proceso inflamatorio no es más que un enrojecimiento por dentro de la nariz que lo hace más susceptible de agarrar virus, bacterias, hongos y sobre todo de los aeroalérgenos. Una rinitis alérgica es una respuesta de la nariz en forma exagerada a algo extraño. Algo extraño aquí lo podemos conocer como un alergeno. Si está la mucosa de la nariz expuesta a un alergeno, pues aquí podemos considerar que los alergenos están en el aire y se llaman aeroalérgenos, como los podemos ver aquí. Al llegar a la entrada de la nariz provocan una serie de reacciones que ocasionan la aparición de síntomas típicos de la nariz. Todos los procesos inflamatorios en la nariz se llaman rinitis, pero la causa es lo que puede hacer que cambie el nombre. Ahorita nos estamos enfrentando a estas grandes problemáticas. En lo que es el otoño, generalmente existen las enfermedades estacionales, que conocemos como alergia o rinitis estacional, pero también empiezan a participar los problemas de virus, como son la gripe común, que es lo que vamos a abordar ahorita un poquito más. Pero sin embargo, tenemos ahorita al gran villano, que también es el coronavirus, que nos puede alterar toda esta dinámica o nos puede confundir. Los procesos inflamatorios de las vías respiratorias, todos son iguales. Todos dan los mismos síntomas, los mismos malestar general. Sin embargo, existen algunas características que nos pueden hacer pensar o sospechar en si es un proceso alérgico o si es un proceso infeccioso. En cuanto a las alergias, juega un papel muy importante la herencia. Si tenemos familiares con enfermedades alérgicas, principalmente sea papá o mamá, pues es una carga genética muy abundante o muy fuerte que nos hace sospechar que es una enfermedad hereditaria. También juega un factor importante el medio ambiente. La exposición constante a sustancias ambientales nos puede ocasionar que nos dé este tipo de reacción nasal. Desde niños, si tenemos enfermedades alérgicas, nos puede predisponer a que vayamos desarrollando, conforme crecemos en edad, de otro tipo de manifestaciones alérgicas. Es lo que conocemos como marcha atópica. Si desde bebé empezamos con síntomas de intolerancias o de alergias a las proteínas de la leche de vaca, nos va a dar manifestaciones que en un futuro pueden ir avanzando hasta presentar síntomas respiratorios que ocasionan sintomatología más intensa. Por ejemplo, en cuanto a la rinitis alérgica, a nivel de la nariz tenemos unas células que se llaman eosinófilos o vasófilos que pueden detectar mediante la presencia de anticuerpos, que es la proteína IgE, la presencia de un alergeno. Los alergenos en este caso puede ser algún polen, algún ácaro, polvo, esporas de hongos. Van a hacer que se inflame la nariz, que esta reacción alérgica o esta unión de células de alergia con anticuerpos y sustancias alergénicas hagan que las células que tenemos aquí se rompan y liberen sustancias. Este tipo de sustancias son los que conocemos como mediadores de la inflamación. Lo más común es la histamina, es por eso que cuando hay procesos alérgicos tendemos a dar antihistamínicos. Hay liberación de otras sustancias que se llaman leucotrienos, por eso tendemos a utilizar antileucotrienos. ¿Qué pasa con este tipo de células? Estas células hacen que seamos más vulnerables a padecer problemas alérgicos. Es decir, si recuerdan, cuando estamos estudiando a un paciente alérgico, tenemos que hacer algún protocolo de alergias. Tomamos una muestra de la mucosa nasal, la cual examinamos en el microscopio para buscar este tipo de células que ya al observar nosotros podemos sospechar en un proceso alérgico. Sin embargo, cuando hay este tipo de células alérgicas, detona ciertos síntomas. Es importante también considerar que en la nariz, si se agregan virus, bacterias, hongos, parásitos, ahí podemos hablar de una rinitis o un proceso mixto, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Todos estos síntomas de problemas respiratorios a nivel de la nariz, los padecimientos las presentan en forma general, pero hay ciertas características. Puede haber enrojecimiento, comezón y lagrimeo de los ojos, llamándolo a nosotros conjuntivitis alérgica. Puede haber comezón de las orejas, zumbidos, que lo llamamos también otitis, pero los síntomas característicos, como lo mencionamos ahorita, de la rinitis son los estornudos, la congestión y el goteo nasal. En un proceso alérgico, estos síntomas tienen algunas características. Por ejemplo, los estornudos, es muy frecuente que se presenten lo que llamamos estornudos en salva. ¿Qué significa esto? Se presenta un estornudo atrás del otro. Muchas veces nos tenemos que esperar para decirle salud al paciente hasta que termina de estornudar. Entonces, esa es una de las características principales, estornudos en salva. La congestión también tiende a tener una característica muy importante. Es una congestión que conocemos como congestión en balanza. Es decir, se tapa a un lado y posteriormente se tapa el otro. Eso es lo que podemos nosotros preguntar a los pacientes para identificar si se trata de un problema fisiológico por alergia o un problema realmente patológico o obstructivo por alguna deformidad a nivel nasal, que pudiera ser por una desviación del tabique, por una presencia de un pólipo, que nos hace frecuentemente tener un problema obstructivo, pero unilateral. Es decir, nada más se tapa un lado y eso siempre va a estar presente de ese mismo lado. A diferencia de la alergia, es una congestión en balanza. Es decir, se tapa un lado y posteriormente el otro. El otro síntoma principal que tenemos es el goteo nasal o flujo nasal. Aquí tenemos que considerar que son pacientes que se la pasan constantemente con la utilización de Clínex porque es un flujo acuoso profuso. Es abundante y normalmente puede haber un flujo nasal hacia la parte anterior, que es el que vemos, pero hay flujo nasal hacia la parte posterior de la garganta, lo que ocasiona otros síntomas a este nivel, como son la comezón, el ardor de la garganta, el goteo podnasal y la tos. Como reflejo, la tos de que no se vaya el moco hacia este tubo, que es la tráquea, y que pueda ocasionar síntomas de obstrucción y desarrollar síntomas también de asma. Entonces, se fijan, todos los padecimientos de la nariz o rinitis tienden a dar los mismos síntomas. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros una rinitis alérgica de una rinitis viral, una rinitis bacteriana o mixta? Pueden existir todo tipo de rinitis. Una rinitis alérgica da todos estos síntomas y tiene una característica principal. Tiende a ser estacional. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Los síntomas son más frecuentes en algún horario determinado. Puede ser en la mañana o en la noche, o puede ser durante el día, pero la característica de estos síntomas es que son de corta duración. Podemos amanecer con síntomas nasales, nos vamos al trabajo, nos vamos a la escuela y ya vamos sin síntomas. Y regresamos y en la noche tener síntomas nocturnos de mocos, estornudos, congestión. Entonces, ahí es como nosotros podemos ir diferenciando. En la alergia no hay malestar general, no se produce fiebre, los síntomas son crónicos y repetitivos y se alivian completamente por periodos. A diferencia de la gripa, los síntomas persisten durante todo el día y la noche, hay malestar general, producen fiebre en la mayoría de los casos, casi todos, tienen una duración de periodos de tiempo cortos y son contagiosos. De aquí viene el dicho de que si no es gripa, ¿a qué nos referimos con esto? Normalmente las gripas tienden a darte malestar general intenso, pero también tienen una característica, son 3, 5, 7 días y se te puede curar por completo. A diferencia de una alergia, son síntomas que son muy persistentes, son en algunas ocasiones incapacitantes o molestos, que te limitan tus actividades diarias. Pero son crónicos, es decir, te pueden durar muchísimo tiempo. No son contagiosas las alergias, son hereditarias, las gripas son muy contagiosas y tenemos que tomar en cuenta que si hay un problema alérgico, es muy frecuente que se complique con una infección viral, en este caso por reinovirus, que son los virus más frecuentes en las gripas. Y también se puede agregar bacterias, es decir, ya cuando el moco pierde la característica de ser un moco cristalino y empieza a cambiar de color amarilloso o verdoso, ahí podemos sospechar en un problema bacteriano. Es decir, una gripa que se está complicando tiende a convertirse en una sinusitis. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta muy frecuentemente? No hay gripas en primavera ni en verano. Normalmente hay pacientes que tienden a decir, es que tengo gripas todo el año. Ahí pues hay que estar alerta, ya no es gripa, ya es un proceso alérgico y vale la pena abordarlo de la manera adecuada. Si no hay gripa que dure más de 7 o 10 días, en cambio una alergia bien atendida, pues puede estar un paciente con una mejor calidad de vida y de forma adecuada a su tratamiento. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico más preciso? Bueno, todos tenemos la capacidad de diagnosticar rinitis, pero tenemos la obligación de ver un abordaje más adecuado para determinar si es un problema viral, un problema alérgico, un problema mixto, un problema combinado o incluso en algunas personas, sobre todo adultos, puede haber rinitis sonales o rinitis vasomotoras que son características más en las mujeres de más de 40 años. Es importante acudir al médico alergólogo cuando ya vean que sus gripas o sus rinitis son muy frecuentes. No automedicarse, porque en algunas ocasiones el automedicarse ocasiona que un problema se vaya complicando. Si tiene flujo nasal, fiebre, pues ocasionalmente no hay que dar tanto antihistamínico, porque el antihistamínico puede espesar el moco o antialérgico y hace que el moco se espese y se condense y dé síntomas más complicados. No debemos utilizar antibióticos de manera indiscriminada, ya que los antibióticos frecuentemente tienden a empeorar los casos cuando no se requieren. Los tratamientos para alergia son exitosos siempre y cuando se desarrolle en manos de expertos. Para eso ustedes acuden al Centro Regional de Alergia en Monterrey, en algunas otras de nuestras ciudades, son bienvenidos, pero siempre traten de atenderse con los especialistas. Muchas gracias. Hasta aquí dejo mi participación. Si hay alguna duda, ahorita estamos en contacto. Agradezco su atención. Gracias. Gracias.